Día 3 en la de 3, o sea... Día 3, Día 3, Día 3 Bueno acá vamos a hacer una pausa en Hospitality Media Lounge Lounge, Lounge, Lounge Lounge, Lounge, Lounge Que es un lugar, digamos, dedicado a la prensa, digamos, a Miria Que yo soy Miria, ¿eh? Somos Miria Que, digamos, está hecho para eso y es para relajarte, tomar algo Que hay un montón de cosas para tomar, comer Como el baile, como la gente va con sus computadoras Claro Y bueno, ya terminamos con eso y ahora estamos yendo para Konami Que queda súper escondido Porque es como una oficina en Konami Me encontramos ayer y por casualidad Sí, porque no hay un booth normal, es una oficina separada Y ahora vamos a estar probando el PES 2018 Y bueno, vamos a ver como Pasti me gana porque él juega al PES 2017 Es muy adicto y yo a jugar al FIFA Poco El FIFA 2014, imagínense Así que nada, vamos a ver como me destroza en un partido de PES 2018 Porque estamos en este momento en el booth privado de Konami El único booth que hay en realidad de Konami Es muy, muy, muy cheto, o sea, nos doy con regalos, nos doy con materiales, es espectacular, está espectacular Muy bueno, y vamos a estar probando, fíjense, rápido, esto capaz que es súper ilegal Estamos jugando en este momento al PES 2018 Una demo súper exclusiva, súper exclusiva Sí, 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 sí Hay un montón de modos distintos Me gustaron un montón de cosas que han agregado, comentaristas ¿Sampaoli? ¿Vas a Sampaoli? Van a Sampaoli ¿Van a Sampaoli? ¡Y ver el Foto del Piscoliche! Y parece que va a estar para jugar Usain Bolt Así que sería bueno a ver si digamos Y Diego Maradona de forma ilegal sin denuncias, sin... Sin la... Claro. Medio caramolesco, perdón. A mí te creo que es medio caramolesco. Ahí, ahí, bueno, le quedó medio en la pata, pero... Medio caramolesco. ¿Cómo es la que le cuento? Full, full caramolesco. Ya me rompeé la luz del agua. Bueno, y ahora estamos yendo por la parte de afuera que me está matando. El sol acá afuera no sé qué tiene que me mata, no sé si es el cemento. No sé si es peor el sol o el olor a comida que hay en los carricos. Sí, es mal. Es mucho la comida. Como dijo Pasti en su video, personales triunfarás. ¿Y qué conseguimos? La bolsa. La bolsa que menos que es, es enorme. Es enorme. Y conseguimos no una, sino... ¡No! 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 Bueno, acabamos de venir de jugar al Call of Duty World War II. Y la verdad que... Estuvimos bien y mal. Claro. El juego estuvo bueno. No bien y mal, bien y enojado. Claro. El juego está buenísimo. El juego está buenísimo. Es espectacular. Pero... No nos dejamos grabando la pantalla. Y cuando quisimos pararnos para ver... Afuera. O sea, no estábamos siquiera dentro del stand de Activision. Estábamos afuera en los pasillos. No, no dejamos... Y no es que estábamos grabando tampoco. Estamos parados, mirando y... No, no, no. Sigue cambiando. Sigue cambiando. Es igual, yo le pregunté al tipo, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos tenemos que mover? Porque no tiene sentido moverse. Claro. O sea, si vos preparado en cualquier lugar. Y me dice, vos no preguntás. Vos escuchás. Y si no te sacan. Claro. Y si no llamo... Claro. Llamo, pido backup y te sacan. ¡Bastate, pelado puto! Así que... Bueno, chau. Nos fuimos. Pero bueno... Dejen de jugar acá lo último que es una garcha ese juego. Basta. Chau. Listo. Ahí está Reggie. Vamos en busca de una toma de Reggie. Una toma rápida de Reggie. Ahí está. Ahí está Reggie. Sí. 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 Bueno. Acabamos de pasar al lado de Reggie. Reggie Filmsameya es el presidente de Nintendo America. Lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo. No puedo creer, no puedo creer que lo vi. No puedo creer. ¡No puedo creer! ¡Ay, no puedo creer! Corre, flaco, corre. Bueno, ya vieron tirosolos Rex Creo que vean Cosa que pasa en la gente Que bizarro Ese no sabio habla Bueno, acabamos de comer una Ricky Pizza Y estamos yendo a Nintendo Porque nos acaban de confirmar que la fila de Nintendo Por más larga que sea, no dura mucho O sea, podés llegar a estar 20 minutos, 30 minutos haciendo una fila Y porque avanza rápido, así que nada Metámosle y vamos a buscar, permiso, permiso Vamos a buscar la gorra porque No puedo ir a Argentina sin la hermosa gorra de Mario Somos Y aquí Tu miras Y aquí Dos Dos T one Una Una La y tenemos terminó la búsqueda después de cuatro meses más o menos no fue tan difícil en realidad, hicimos 15 minutos de cola, 20 como mucho, no acuerdo, pero fue rapidísimo y ya está, tenemos la gorra, listo, el merchandise que quería boletes ya lo tenemos, vamos bueno, estas son todas las cosas, o sea, todo esto es solamente sacado del E3, de los galpones del E3, donde yo fui con ese chico, yo saqué todo esto, tenemos cuatro portatazas, gallapones de Gravity Falls, Nicky, y del extremo mundo de Jack, Nicky, la gorrita de Mario que finalmente la conseguimos, un póster de Sonic Mania, esto que es un joystick de goma, vengue, ñoqui, 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 acá está lleno de pins, lleno de pins de todo tipo, acá hay un par de pendrives que nos regalaron esto es la copia barata del Clash Royale Un Clash Rayul Un Clash Rayul, se llama Tales Craft Cartas, cartas, un coso de Mario Oh He's sleeping mútu A ver, a ver Oh my god, oh my god Eeee Vamos la内 Hola, yo soy de mi canal eh,ängos de continue y va y se llama Agüe.